Con mucha pena le participo el fallecimiento de uno de los líderes del periodismo policiaco en Puebla, Alfonso Ponce de León. Perdió la vida esta semana por complicaciones, por diabetes. Lo recordaremos por su excepcional manera de contar la nota roja, de convertir este género en una historia que atrapaba y sí, estremecía, pero siempre basado con datos reales y comprobados. Poncho Ponce de León inició su labor periodística en 1987 durante dos décadas. Escribió su inigualable columna porque los muertos corren rápido en el periódico Intolerancia, donde contaba los acontecimientos más oscuros de Puebla. Poncho Ponce de León deja un gran legado de más de 35 años en la nota roja, uno de los lados del periodismo más interesantes que hay y lo hacía muy bien. En algún momento fue compañero de trabajo, trajo su columna a la pantalla de la televisión. Lo recordaremos, descanse en paz, Alfonso Ponce de León.